Yo te doy la enhorabuena por el gusto que has tenido vivan los hombres rumbosos que presumen de abellío es el doble más bonita de lo que yo imaginara además señorita lo llevó escrito en la cara ¡Qué diferente mi sino! ¡Gitanita canasta! ¡Piedra de todos los caminos! ¡Maldita sea la hora en que yo te conocí! ¡Maldito sean mis labios por los besos que te vi! Permita a Dios que te vea ir de cáncer a ensaguar y que nadie te socorra con un cachito de pan descuida serrano de esta cuentecita en paz quedaremos arrieros somos y tarde o temprano en el caminito nos encontraremos te tengo que ver reinando en mis clisos de gitana y te irás enamorando de la noche a la mañana tengo que verte pidiendo caría por mis lumbrales y yo decirte riendo anda ve y que Dios te amare el día que tú te muera voy a poner por ser bebe 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 luminarias y banderas ¡Maldita sea la hora en que yo te conocí! ¡Maldita sea mis labios por los besos que te di! Permita a Dios que te vea ir de cáncer a ensaguar y que nadie te socorra con un cachito de pan descuida serrano de esta cuentecita en paz quedaremos arrieros somos y tarde o temprano en el caminito nos encontraremos permita a Dios que te vea ir de cáncer a ensaguar y que nadie te socorra con un cachito de pan descuida serrano de esta cuentecita en paz quedaremos arrieros somos y tarde o temprano en el caminito nos encontraremos arrugando a ensaguar jayana ¡Papá! 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 ¡Papá!